Va a venir el centro para el equipo Nanudo Vendrá Lucero con el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Del equipo Nanudo! Lo hizo Kimei Pedro Garabelli Casaca número 10 Para poner arriba el local, arriba el Nanudo 9 de Julio, 1 Carlos 12, 0 Va Emiliano Ferreri con la pelota Ahora va a levantar cortito Para Andrés Udiate hacia adentro Viene, la deja pasar, va a Uri ¡Gol! 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 La saca número 7 Para poner arriba la lana 9 de Julio, 2 Carlos 12, 0 1,80 minutos de la reserva Mastro lo que va Le va a caer la pelota al jugador Creo que es Lucero Va Lucero dentro del área Levantó centro el disparo ¡Gol! 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 ¡Gol de 9 de Julio! ¡Gol! Lo hizo su número nuevo el Nano Ferrari Para poner arriba la dana 9 de julio 3 Carlos 12-0 El nano Ferrari lo hizo Va 9 de julio En busca del cuarto Defiende con 5 jugadores El equipo de Carlos 12 9 de julio Viene la pelota para que El sector para Martín Núñez Va Martín Núñez Probó hacia el alto Probó Golazo Gol 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 De 9 de julio Lo hizo Martín Núñez Casaca número 7 Para poner el 4 a 0 Favorable al equipo de 9 de julio El 45 de este segundo tiempo 9 de julio 4 Carlos 12-0 La baja Richard Murillo Gira para el Tato Calegari Levanta la cabeza del Tato Calegari Para el Dibu de Sábato La va para el Dibu Buscando el primero Gol El Dibu de Sábato 23 minutos Jugada entre Murillo Y el Tato Calegari Que lo vio al Dibu de Sábato No lo pasó todo La pelota Brennan Entró el Dibu de Sábato La bajó La agarró Sobrepique Nada para hacer Para el 1 Palazzini Y ahora Caperatense Le está ganando A Cheñarense Por 1 a 0 Prete a la gente Cheñarense Que no salga Pelotazo largo Para Augusto Se la baja al Picante Que le pegó de primera Gol 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 De Cheñarense En contra Aquí le pega la pelota A Borràs Pelota que debía el Chocho Borràs Se le mete Contra el palo derecho Al Bocha Que se estiró Nada pudo hacer Uno para Caperatense Uno para Cheñarense Llegó Sacó el centro Para Richard Murillo Para el tanto Para Murillo Murillo apuntó Disparó Gol Gol Y el bailecito De Richard Para el Silke Caperatense Con 47 Le está ganando A Cheñarense Por 2 a 1 El partido Quiere el empate La gente De Cheñarense El tiro de esquina Atrás Para Pereira Le quiere pegar Pereira A rebote De Bolivia Le quedó A París Y a gol Gol De Cheñarense París Y a un rebote Le quedó La pelota Definió Sutilmente Y en 44 Ahora Cheñarense Y Caperatense Están 2 a 2 Ahí le tiene Barraza Batrullo Barraza Tocando para Cantero Se viene Cantero Engancha Cantero Va a jugar atrás Para Balbastro Va a meter el centro De una Balbastro Tiene el centro De Balbastro Béker 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 Y el capitán Del equipo Runnerone Engancha Damián Va a meter el centro Damián Mete el centro Damián Lindo centro Para Luisita GOOOOOOL 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 ZAPATERO Me olvidé El zapato Es lo primero El zapatero Balbastro Llegó para meterla Un zapatazo Tremendo De precia Cristian Y el zapatero Estaba abajo Y dijo Este es la bullo Esperación 2 De grano 0 Ahí venía Béker Jugando para Cantero Cantero Para Béker Sacaba el zapatazo Béker Ahí le queda Cantero Cantero Mete un cambio De frente Lindo para GOOOOL 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 RARERO GES GES Xantual Cántara La Fuente Que al final Se rompe GES Acá está yo Para meter el tercero Federación 3 Békera no 0 Yo le pongo Pleno A mí me lo va a El vato Obviamente Pero mirá Si le pega El zapatero Ya dos goles El mismo día El zapatero Le va a pegar Béker Ahí está Bécquer Barberero Gol Ranero Bresia Después de un tiro libre Exquisito Exquisito De Bécquer Llegó Bresia para meter el gol Gana El equipo Ranero por 4-0 Olé Chucho Vuelve Chucho Ahí viene Cantero Volviéndolo Reemplazando al Chucho Fíjate Haciendo el revo Qué golazo Qué golazo Gooooooooooooo De Belgrano Belano Belano fue Belano número 9 Golazo Belgrano se pone 1-4 Golazo de Belano Cuando estábamos Quedó más sorprendido Qué bien que le pegó Por arriba al Perú Que el Perú Quedó más sorprendido Que el otro Le va a pegar Bertocho Lo corre Serquetela Ahí va Serquetela Broglia Gooooooo De Belgrano De Belgrano El número 5 Serquetela Para mí el error de Broglia Pasa entre medio la barrera Tiborea Y le torce la mano a Broglia Dos Damos siempre la derecha Esta vez phrase De Belgrano dos Federación cuatro Seguimos agitando Un AQUÍ HAÍN los legendarios Cristiano Cristiano y para el mundo el record sobre el mundo ¡Vamos! 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 Me tiene al borde de la locura es que tu cuerpo es pura adrenalina Enseguida también le vamos a ir diciendo como están parados ambos equipos en el campo de juego ¡Viva el centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Independiente del capitán Pablo Enrique Proti que metió el parietal derecho para meter la pelota a lo más lejos posible de Domisi que nada pudo hacer Independiente 1 Alianza 0 Si limpio o el árbitro es un poquito permitido Proti que lo busca Caruso, 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 Caruso ¡Gol! 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 Independiente de Orlando Caruso ahora ahora Independiente está ganando 2 a 0 mi cielo mi cielo a volar es que tu una banda que viene jugando para Canario la tiene Canario Canario que lo busca Calabrese habilitado vale ahí para el descuento ¡Gol! 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 todo independiente, se escapó, se escapó Calabrese, me gustaría analizar esa jugada, no sé si no estaba en posición adelantada, pero nada para hacer para Quintero, 2 a 1, se pone el partido a 35 minutos, pierde con la marca de Palaro, pero la pelota la recupera Federico, va a Palaro, va a Palaro para Rossetti, para Palaro, va a Palaro, que se frena, Rossetti que la pide por el medio, sigue Palaro, en Gazzarí, debajo de centro, pasaba el segundo, Prutti que va frutti atrás, ¡GOL! 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 ¡Qué lío me hicieron entre Palaro, Rossetti y Priotti! 6 minutos 25, Una muy buena Nuevamente apareciendo el número 7 Pablo Frotti 13, no 15, 15 Espina si no me equivoco Ah, está disculpado, me da Canario para el descuento Canario para el gol, 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 gol 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 De Alianza De Rodrigo Canario Y finalmente cantó el pajarito Finalmente cantó el pajarito El número 9 Canario concreto Puso el número 2 para Independiente Y los cambios del equipo visitante Independiente Se había quedado como perdido Contra golpe del equipo de Arteaga 2 a 3 3 a 2 el partido en este momento 9 minutos 43 segundos Tiro libre Va a venir el centro de Caruso Viene el centro Arco Gol 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 Pero que digo gol Gol Golazo de Independiente Nuevamente El número 10 Metiendo un centro impresionante Para la entrada del número 2 Agustín Cezano Manuel El hermano de Agustín Emanuel Cezano Sellando prácticamente Este resultado Independiente 4 Alianza 2 Emanuel Emanuel Golazo de Latino Dol dzień Obt casualties Gracias.